Hermano Puertas, yo quiero tener mi propio ministerio de danzas, no quiero tener un grupo. ¿Estará mal esto o debo permanecer en el grupo de danzas de la iglesia? Te aconsejo que participes en el grupo de danzas de tu iglesia. ¿Para qué ponernos a inventar la rueda si ya está inventada? ¿Para qué inventar un foco o una lámpara si ya está inventado? Si hay un grupo en tu iglesia, participa en él. De esa forma estás mostrando humildad, unidad, amor y el Señor te va a honrar.